Hola, estamos aquí en otro vídeo más de pesca, estamos aquí en Playa Bonita. Hoy hemos venido Vicente y yo, a Chama Casillas de Pesca, y bueno, en este caso he venido yo también para probar un par de cañas, que les he regalado los punteros y tal, ¿vale? Bueno, yo después, cuando desmonto ya las cañitas, ya os los muestro más detenidamente, ¿vale? Y bueno, pues por probar, también meto yo estos carretillos, muy simples los carretos, ¿vale? Y las cañas también. Pues bueno, pues tiene este montaje, ahí tiene un rollo, un trozo de hilo, ¿vale? Y con el plomo, ¿vale? Que sería plomo correllizo, esto, ¿vale? Y aquí al final, con otro rollo, y sería pues metro y medio de cametas de hilo, y con navaja, ¿vale? Esto ahora la lanzaremos. Y bueno, pues aquí está otra caña, ¿vale? Unos otros punteros ahí diferentes también, que después os lo enseñaré mejor. Y bueno, pues también tenéis el mismo sistema, un trozo de hilo, el rollo, un plomo corredizo, ¿vale? Ahí lo veis. Y pues metro y medio de cametas, con navajas. Bueno, pues este casete es una marca conocida, un Shakespeare, ¿vale? También una cosa buenecita, no del otro mundo, pero bueno. Y con la caña ahí, y tal. Pues bueno, pues vamos avanzado, y a ver si sacamos algo decente. Vaya, acaba de caer el plomo el agua, vamos. Como dobla eso, ¿no? Hola, la caña también engaña el puntero, pero viene, viene, ahí. La caña franqui, franqui, seis. Míralo, míralo. Y buenocito. Bueno. Por el guillo, por el guillo. Por el guillo, por el guillo. Y mira, ahí viene. A ver, el primer lanza. Ahí estamos, acabado de llegar. Bueno, el salguito este, para el agua. Ahí de la boca, pero ven enganchado. Viene mucha de la boca ahí un poco, pero se va a salvar. Bueno, macho. De la boca ahí, a ver. Bueno, macho. Ahí. Bueno, macho, este carajo. Tenía hambre, ya ha vertido. Malmerilla. Al agua. A ver. A que sea de un kilo más. Ahí está. Con mi ponte grande. Bueno. Nada. 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 Nada, nada. Aquí que ha pegado antes un picotazo. Lo han tirado bien. Pero parece que nada, eh. No. Que van. Nada. No, pero de que van. Peladito. Claro. Pa. Pues bueno, ya ha pasado ya un buen rato, vale. Eh. Que. La cena que habéis visto de salguito chico. Lo he soltado al agua, aunque no se haya agregado, vale. Lo he soltado al agua. Y bueno, pues ahora ha habido tigoncito y tal. Pero no se ha agregado más nada, vale. Eh. Hay algo de levantito, pero nada, flojito. Bueno, hay muchos tirones, hay muchos morrales. Está bueno. Levantito. Prácticamente nada. Pero es que en esta parte de aquí. Pues pega algo más. Más fuertecito, ¿sabes? Pues. Me voy a pegar aquí algo más. Y bueno, pues. Ha estado chispeando una mejilla. Bueno, es que en qué manos no se aprecia. Pero está. Algo nubladillo. Vale. Eh. Me ha llamado mi compañero José. Dice que en Puerto Ramalino está lloviendo. Y por lo que se ve las nubes están viniendo para acá. Espero de que. No nos llueva. Esperemos de que no. Pero vamos que. Conforme vaya pasando lo que es la noche. Iré grabando, ¿vale? O iré informando, ¿vale? Cualquier novedad. Lo grabo. Así que bueno. Vamos a seguir pescando a ver. Si se alargo el huevo. Ahí está Vicente, que parece que trae algo. Trae, trae. Con bolsa. Un pez con dos. Eso a lo pronto está buenísimo, ¿eh? No lo voy a ver. Ahí está. El salmonexte no? Ah, me subí yo. No lo veía de aquí. Un salmonexte. No. Un salmonexte. Bueno, pues aquí cayendo unos rayos y centellas que están cayendo por todos lados, desmontando ya para irnos, porque está nublado, está abrientecito y va a caer, va a caer, no, y que está cayendo ya, está empezando a chispear ya, y vamos a recoger, vamos, volado, y bueno, salguito este, para la hueta, ahí, y vamos a recoger, y vamos a recoger, ya ve, pero ya, y vamos a recoger. La tormenta de la tormenta Pues bueno, ya nos vamos Hemos recogido porque la tormenta estaba encima nuestra Y estaba chispeando y tal Y hemos recogido por si las moscas Pero ya estamos aquí en el coche y ya nos vamos Pero mira, nos hemos liberado de... De chispeando porque ya está chispeando Ya está chispeando Está chispeando y no, está lloviendo Ya se ve ya alguna gota por el cristal Y ya está, hemos cogido algunos sarguitos Bueno, prácticamente hoy yo Sí, hoy yo, pero Y eso, pues por lo menos nos miramos todos aquí Nos hemos entretenido un poquito Y otro día será, ¿no? Alguien que... Otro día será ¡Ah! Hasta luego ¡Adiós! 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 ¡Adiós!